Y hablando de música, fiesta y baile, tenemos en estudio a dos de los integrantes de uno de los grupos que pone a bailar en todas las fiestas a los nicaragüenses. Se trata de la nueva compañía, en este momento nos acompaña Oscar Hernández, el director del grupo, y también uno de sus vocalistas, Walter Hernández. Bienvenidos y gracias por acompañarnos. Vienen a presentarnos el video musical del Chechereche, un tema bastante exitoso en esta temporada. Oscar, me gustaría que nos cuente a qué se debe este éxito de la nueva compañía. Bueno, gracias por la oportunidad. La verdad que es un placer para nosotros venir a estrenar nuestro bebecito. Le decimos nosotros el video musical del Chechereche, un tema internacional al cual nosotros le hicimos la adaptación al español. La versión de la nueva compañía del Chechereche es un tema que ha dado mucho que hablar, está sonando hasta el último rincón de nuestro país. Lo hemos notado esto en cada una de las presentaciones que hemos hecho nosotros. Casualmente anduvimos ahí nomás al Almendro, en el Almendro, Río San Juan, en un montón de lugares donde pensábamos que no estaba sonando esto y la verdad que es un éxito total. O más bien, ¿cómo ha sido la experiencia de grabar este video musical? La nueva compañía se caracteriza por hacer videos que son de excelente calidad y que van perfectamente con el mismo éxito de las canciones o las pistas. Bueno, gracias Cindy, la verdad es que muy contento y bueno, más que todo satisfecho la verdad porque gracias a Dios se cumplió las expectativas que teníamos. Fue un reto más que todo para mí, la verdad porque es una, como te dijera yo, es una responsabilidad bien grande. La verdad ya veníamos de grabar cuando caliente el sol, que en el cual Oscar estuvo como director realizador. Esta vez volvimos a armar la mancuerna y queríamos sacar algo bien fresco, muy diferente a lo que hemos venido haciendo durante estos años. Y bueno, yo creo que es meritorio el tanto día de edición de Velo. Yo creo que se logró el objetivo y esperamos que se dé el agrado de toda la gente linda que tanto ha esperado este video. La verdad que lo han esperado mucho. Bueno, no esperemos más entonces. La nueva compañía también estará con nosotros esta noche luego de la edición estelar de TV Noticias en la inauguración de la promoción Un Millón para Mamá. Pero antes entonces vamos a dejarles que presenten este video musical el Cheche de Veche. Bueno, para toda la gente linda de Nicaragua, nuestra más reciente producción visual, el tema Cheche de Veche. ¡Gracias! 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 La Nueva Otra Vez